Y este miércoles comenzó la cuenta regresiva de un mes para la Copa Confederaciones. A esta altura, los preparativos de Brasil no se encuentran listos y tres de los seis estadios que van a recibir a las selecciones campeonas del mundo no están tampoco en condiciones de albergar este torneo. Pese a ello, la FIFA confía plenamente en que los 31 días que faltan, pues las obras van a estar finalizadas en su totalidad. El secretario del Máximo Organismo, Jerome Balk, estuvo visitando el Maracaná, el recinto que va a albergar la final, y pese a que sus obras no se encuentran finalizadas, Balk aseguró que confía en que todo estará listo a tiempo. Ya el estadio sirvió a finales de abril como escenario para un partido amistoso y fue blanco de muchas quejas por el estado de las obras y de la organización. Sin embargo, para Balk, los adelantos en las obras de remodelación del Maracaná van bien y le dio un nuevo espaldarazo a la sede para disipar las preocupaciones. Además del Maracaná, el Estadio Nacional de Brasilia y el Arena de Pernambuco tienen obras pendientes. El Minerao, el Castelao y el Fontenova ya se encuentran listos para albergar la Copa Confederaciones. ¡Gracias!